Mil gracias, señor, os doy por la merced que me hiciste y de excusarme una ocasión de perderme. ¿Cómo habíais de cinte perderos vos? Dando muerte a quien pensara, ni a un el agravio menor... ¿Sabéis voto a Dios que es capitán? Sí, voto a Dios. Y aunque fuera el general, en tocando a mi opinión le matara. A quien tocara ni a un soldado menor, solo un pelo de la ropa, por vida del cielo yo le ahorcara. A quien se atreviera un átomo de mi honor, por vida también del cielo, que también le ahorcara yo. ¿Sabéis que estáis obligados a sufrir por ser quien sois estas cargas? Con mi hacienda, pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Juro a Cristo que parece que vais teniendo razón. Sí, juro a Cristo, porque siempre la he tenido yo. Yo vengo cansado, y esta pierna que el diablo me dio a merester descansar. Pues quién os dice que no. Ahí me dio el diablo una cama y servirá para vos. ¿Y dio la hecha el diablo? Sí. Pues a deshacerla voy, que estoy voto a Dios cansado. Pues descansad, voto a Dios. Testarudos el villano, también jura como yo. Caprichudos el don López, no haremos miga los dos. Caprichudos el 별 del video. Gracias.